Un promedio de 120 personas resultarán beneficiados con los contratos colectivos para ser parte de los colaboradores laboral en hoteles y restaurantes, indicó Ediel Jiménez Hosté, secretario general del Sindicato de Hoteleros Registro 19. Estamos pues ahora sí que ya muy cerquita de concluir la temporada baja, estamos ya en vísperas de que la ocupación empiece a tener un ascenso importante en los diferentes hoteles y restaurantes que tenemos, pues ya estamos programados para tentativamente ya el 15 de noviembre, ya de este mes que estamos comenzando el día de hoy, pues ya empezar a contratar todo el personal que vamos a requerir para afrontar la temporada alta. Entonces sí también la próxima semana ya tenemos pues igual un incremento en la ocupación, entonces vienen los eventos importantes deportivos, los eventos deportivos importantes y pues también estamos preparándonos ya para sacar el compromiso de atender y dar un buen servicio. El líder sindical dijo que durante la temporada alta estarán brindando el promedio de los 120 contratos para las diversas áreas en los restaurantes y hoteles. Estaremos aperturando aproximadamente entre 100 y 120 vacantes en diferentes ramos, camaristas, cocineros, mozos, maceros, cantineros, todo lo que compete al servicio y pues sí estaremos aperturando esas vacantes. Finalizó diciendo que para lograr las contrataciones dan a conocer a través de diversos medios la solicitud del personal requerido. Pues afrontamos el compromiso por todos los frentes, ya sea que sea por medio de las empresas, por medio de los sindicatos, por medio de las ferias, igual de empleo, incluso hay otras instancias, el propio ayuntamiento que tiene su dirección de trabajo, pues también nos solicita las vacantes y pues sí estamos para también poder captar todo tipo de trabajadores para que cumplamos con nuestra meta.